Bienvenidos a este hermoso canal, hoy les voy a mostrar el review del iPhone 16 Pro Max y si vale la pena o no desde el punto de vista de un fotógrafo como yo, que soy Alfa Partner para Latinoamérica. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Diomérico, soy fotógrafo de naturaleza, llevo 10 años haciendo este chiste. También soy Premium Partner de iShop y iShop en esta ocasión me prestó este aparato para que lo probáramos a ver si valía la pena o no para creadores de contenido en el marco del video y la foto, como es mi caso. Entonces, en términos de cómo está construido este teléfono, es un poquito diferente al iPhone 15, es 6% más grande, realmente no es que haga mucho la diferencia, los bordes de la pantalla son un poquito más delgados como cada año, realmente uno no nota mucho la diferencia en ese aspecto, sigue siendo una aleación de titanio, entonces sigue pesando menos que el iPhone 14 Pro Max, eso es bastante bueno. Y, súper importante, hoy en día cuenta otra vez con el puerto USB-C que nos otorga la versatilidad de muchas cosas. Las cámaras, ya entraremos en detalle, se ven un poquito, se ven casi iguales, tienen casi el mismo tamaño, pero por dentro son un poquito diferentes, hablaremos de eso en un momento. Y tenemos la inclusión del botón de cámara control y aún tenemos el botón de acción que teníamos desde el iPhone 15, entonces ahora tenemos más opciones para programar. Yo, la verdad, utilizo el botón de acción botón para activar chat de GPT, muy útil, y ya utilizo el botón de la cámara, el cámara control para realmente controlar la cámara. Este teléfono tiene un costo en el mercado en Estados Unidos de $1199 dólares, entonces sigue teniendo el mismo precio que tenía el iPhone 15 a la hora de salir, lo cual está muy chévere, que Apple mantenga los precios. Ya cada uno de los países de Latinoamérica tendrá sus distribuidores en su caso. En el caso de mi país es iShop, y pues en el caso de iShop yo les recomiendo mucho que consigan este teléfono por medio de ellos, que nos ayudaron con este video. Bueno, vamos a comenzar por lo que la mayoría de ustedes probablemente vinieron aquí a ver, que es el tema de las cámaras. Yo, pues que soy fotógrafo profesional, utilizo las cámaras en mi día a día, entonces puedo notar algunas cositas de diferencia entre ciertos modelos. En cuanto a la cámara, telefoto es exactamente igual a la del iPhone 15. Seguimos teniendo ese lente de 5X, que es muy útil, lo he utilizado bastante en el tema del avistamiento de los osos, pero más allá de que sea mejor o no, sigue siendo la misma cosa que el iPhone 15. En la cámara principal tenemos un sensor nuevo, que no tiene nada diferente en tamaño megapíxeles, sino que la lectura del sensor es más rápida, entonces nos desbloquea la opción de por fin hacer 4K 120 cuadros, lo que se traduce en cámara lenta. Podemos hacer muy buenas cámaras lenta en 4K y se ve súper chévere. Ahora Apple tiene una interfaz para escoger la velocidad de reproducción a la que queremos ver ese video. Honestamente, no sugiero que utilicen mucho el 4K porque consume mucha memoria. Un video de un minuto de 4K puede consumir fácilmente una giga, entonces 256 gigas es lo que tengo en este teléfono, 256 minutos de video con 4K es lo que tengo en este teléfono. Entonces, tengan que tenerlo muy en cuenta. Más allá del 4K 120, la cámara pues ahora digamos que hace fotos un poco más rápido, pero no tenemos una diferencia en operabilidad que se considere muy diferente a lo que fue el iPhone 15 antes. Para la cámara gran angular, antes teníamos una cámara de 12 megapíxeles, ahora tenemos una cámara de 48 megapíxeles. Lo único que hicieron fue dividir el sensor en píxeles más chiquitos y eso tiene sus pros y sus contras. Hacer los píxeles más chiquitos nos da más detalle, entonces a la hora de tomar fotos macro como estas que están viendo, uno sí alcanza a ver una diferencia en detalle, como en la granulidad de los píxeles, aquí como en la textura de esta lagartija, pero más allá de eso, no tenemos muchas diferencias. Una pequeña nota de nitidez y solo se verá cuando tomamos la foto en 48 megapíxeles, que es cuando hagamos la foto en RAW, entonces no todo el tiempo lo vamos a poder disfrutar. Tengo que admitir que en condiciones de baja luz, la cámara batalla mucho, la cámara gran angular batalla mucho y preferiría mucho usar la cámara principal. En cuanto al modo live de la cámara no ha cambiado nada, me gustaría que en el futuro pusieran la opción de RAW en modo live únicamente para hacer las largas exposiciones, porque considero que el modo live para largas exposiciones es muy útil. Más allá de eso, digamos que la sensación de las cámaras se siente muy similar. Pero, para mí, lo que yo diría que es el cambio más importante de este año de cómo se utiliza la cámara del iPhone es este pad que aparece en la esquina. Ni siquiera es el cámara control, ya hablaremos del cámara control, pero este pad en la esquina le desbloquea a uno opciones creativas. No solo le permite a uno andar entre estilos, entonces en este caso estábamos haciendo una foto en blanco y negro en chingaza y yo podía manejar como el estilo antes de hacer la foto, sino que yo podía controlar como parámetros de ese estilo. Y si en Lightroom a veces tenemos lo que llamamos presets para como hacer una predicción de una foto antes de realmente ponernos a editarla, siento que estos son como presets para antes de que uno hace la foto. Y para muchos escenarios como ese de chingaza que estaba en las montañas está perfecto. Tal vez para animales o cosas que se muevan más rápido o sujetos en la calle no sea tan fácil, pero me desbloqueó una cosa chévere. Seamos honestos, estas opciones como para editar las fotos ya venían antes en los teléfonos y uno podía después de hacer la foto ponerse a jugar con eso, pero de esta manera Apple yo creo que nos obliga más a interactuar con su interfaz y honestamente me ha gustado, me ha parecido bastante interesante. Bueno chicos, ya vamos a continuar con el resto del video, pero antes de eso me gustaría que por favor se me suscriban a este canal, estamos apenas comenzando a crecer y nos ayudaría un montón que lo hicieran. Ya vamos a hablar del cámara control del teléfono, entonces muchísimas gracias por la espera, por favor, campanita también. Gracias. Bueno, ahora sí, hablemos de este botoncito de acá, que llamamos el cámara control. Honestamente, es la forma en la que estoy utilizando la cámara, o sea, para desbloquear la cámara ya estoy utilizando ese botón, no es que hubiera opciones que nos faltaran antes, o sea, podíamos mover el dedo para un lado, estaba en la esquinita de la pantalla, en el action button del iPhone 15 uno no podía programar para que te desbloqueara la cámara, no ha cambiado mucho eso. Y lo que sí he notado que me parece interesante es que utilizando ese cámara control podemos cambiar entre diferentes cositas como parámetros que podemos utilizar, y ahí es donde yo veo el valor del cámara control. Lo estoy utilizando restos para cambiar ciertos parámetros de la cámara. Normalmente las fotos del iPhone, aun cuando tomamos la foto sin editar, sin RAW, la foto a veces se tiende a ver un poco al gris. Y a mí me gusta eso porque me gusta editar las fotos, pero hay ciertas personas que no les gusta. Ahora uno puede utilizar un parámetro que se llama tonos, y si uno le pone menos 0.5 al tono, ya tiene un contraste mucho más parecido a como nuestros ojos ven el mundo, entonces desbloquea como estas opciones creativas de las que les hablé antes. Pero más allá de eso, no le veo mucha utilidad. Si estamos haciendo fotos en RAW, esos tonos no se van a ver o no, solo podemos afectar la exposición o el foco. Y tengo que decir que utilizar el botón para tomar la foto como el disparador resulta a veces incómodo porque tengo que hacer mucha más fuerza y muevo más la cámara de lo que haría, por ejemplo, con el botón de acá, del cual ya mi cabeza está entrenada como utilizar. Entonces estoy utilizando el cámara control para cambiar parámetros y los botones de volumen para hacer la foto. Ni siquiera utilizo la pantalla porque con los años he aprendido a usar los botones de volumen. Entonces, sepan eso. La experiencia por el cámara control pues realmente no vale la pena. La experiencia por las cámaras, si uno es un creador de contenido, puede que valga la pena. Ahora sí tengo que mencionar lo que yo creo que es lo más interesante de este teléfono versus todos sus modelos anteriores. y es que cuenta con nuevos micrófonos que le permiten a uno tener muchas más opciones a la hora de grabar. Entonces, estas opciones involucran como cambios con inteligencia artificial. Podemos escoger cómo queremos que la pista de audio se oiga después de hacer el video y eso me parece brutal. Pero una de las cosas que yo he notado y que considero muy útil para mi trabajo es que aísla mucho mejor el sonido del viento. Entonces, acá les voy a mostrar un video con el iPhone 15 que hicimos en Ecuador y el viento no me deja hablar. Vean. Y ahora vean este video que hice con el iPhone 16 y aísla perfecto el viento. Bueno, vamos a hacer una prueba de audio en viento. Estoy acá 3 mil y pucho. La alagüena voy y trago hasta acá. Y estaba entiendo bastante fuerte. Entonces, si esto se escucha bien es porque mejoraron el audio para el micrófono. Entonces, si notan esa diferencia pues para mí que me la paso haciendo estos como videitos en el páramo es realmente un cambio significativo. También puedo notar que a la hora de narrar los videos con el teléfono el audio suena mucho mejor. Entonces, en ese sentido me pone a pensar si debería empezar a hacer estos videos de YouTube con el teléfono. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, este teléfono cuenta con un nuevo procesador y tenemos el A18 Pro que tiene entre muchas otras cosas la tarea de ser más eficiente tener mejores gráficas y hacer tareas de lo que será Apple Intelligence. Ya hablaremos de Apple Intelligence. Todos los iPhone 16 cuentan con una mejora en la RAM también para que podamos utilizar Apple Intelligence y pues nadie se queja de que tenga una mejor RAM. Una cosa que tenemos que hablar es de ese Apple Intelligence y es que nosotros en Latinoamérica no vamos a poder disfrutar de esas ventajas probablemente hasta el próximo año. Principios o mediados del próximo año. Entonces, han visto que sacó los videos de seis meses después de los teléfonos. Espérense al video de seis meses después para ver qué cositas de Apple Intelligence podemos mencionar. Habiendo dicho eso, yo tengo el beta de desarrolladores y he estado probando algunas cositas y puedo decir que es divertido pero más allá de eso no vale la pena conseguirlo por el Apple Intelligence por ahora porque ustedes no podrán disfrutar de eso hasta dentro de mucho después. Dicho eso, he podido ver la diferencia en algunas cositas como utilizo el celular para ver Call of Duty lo conecto a un monitor que tengo acá al frente y conecto este control de PlayStation al teléfono y jugando con el Apple Duty sí he podido notar la diferencia en las gráficas un poquito como en los reflejos y demás. Nada muy significativo nuevamente pero uno sí nota una mejora. Una cosa extra que quiero mencionar es que la pantalla del teléfono ahora cuenta con la opción de tener un brillo de un nit y un nit de brillo antes no pensé que le fuera a dar importancia pero como buen otaku que soy suelo ver One Piece en la noche y tener un brillo con los audífonos hace que no despierte a mi pareja cuando estoy durmiendo entonces eso ayuda un montón en la relación de la caseta. Con respecto a la batería Apple sí metió una nueva batería en este teléfono pero en cuanto a los indicadores que nos dieron para saber cuánto había mejorado pues solamente nos lo mencionaron en horas de reproducción de video que me parece un poco raro entonces yo les puedo decir que sí he notado una diferencia si tengo mejor batería y también se consume en ciertos escenarios bastante rápido si utilizan el 4K 120 chupa la batería pero en general me ha durado más que en el iPhone 15 y estoy contento no les podría decir exactamente cuánto pero sí noto una diferencia. Bueno chicos entonces ya llegando al final hablemos de si vale la pena o no tener un celular como este y para quién realmente es este teléfono si vale la pena o no definitivamente sí es el mejor iPhone que he usado en la vida habiendo dicho eso ha habido mucha polémica porque el salto generacional entre el 15 y el 16 no ha sido muy grande y es normal esas cosas a veces pasan habiendo dicho eso si ustedes vienen de un iPhone 12 o un iPhone 13 el salto a uno de estos sí vale la pena porque están recogiendo los saltos de varias generaciones entonces tendrán el telefoto el USB-C que eso es lo más importante las nuevas cámaras el modo acción en video que en este teléfono también es una berraquera y ahí ya podrán disfrutar de esos cambios acumulados si vienen de un 15 a un 16 no valdrá mucho la pena a menos de que el tema de los micrófonos y la cámara lenta sea relevante para ustedes de ahí para adelante no creo que valga la pena el cambio de una generación a la otra pues las mejoras que tiene nuevamente como que aterrizan ciertas cositas como del mundo profesional a un mercado como más accesible y yo me pongo a pensar mucho tanto en foto como en video la experiencia de trabajar la foto es similar como a photoshop pero no estoy utilizando photoshop está como más sencillo y la experiencia de hacer video ahora es mucho más chévere porque puedo hacer esta cámara lenta estos micrófonos me graban mucho mejor el audio entonces voy a poder hacer mejores pistas de audio mejores videos y nuevamente me aterriza cosas que antes me acolitaban como un micrófono o más como trabajo en la producción audiovisual y esto me lo aterrizo un poco o sea todo el video de weekend fue hecho con esto lo cual es medio loco pero amerita que si lo van a usar para eso sean muy ávidos y muy inteligentes en cómo manejar esa información saber colorear en da vinci el apple pro rest saber hacer ese tipo de cosas va a ser necesario pero nos aterriza nuevas herramientas entonces en ese sentido podría valer la pena cambiar del 15 al 16 pero eso es un nicho muy pequeño la mayoría de ustedes van a usar estos para ver instagram y tiktok y tal vez este video entonces si es solo para eso pues espérense un par de generaciones y hagan el salto bueno chicos espero que este video haya sido de utilidad para ustedes recuerden que si están en colombia y quieren conseguir un dispositivo de estos o cualquier dispositivo de apple pues está la tienda de iShop que me ayuda un montón a hacer este tipo de videos entonces pues echen un ojo a ellos y si quieren saber cómo nos va a lo largo de estos meses y si las actualizaciones de apple intelligence convierten este aparato en algo muy diferente pues esperen al review de los 6 meses que haremos pues en 6 meses y nos veremos nuevamente en otro video hasta luego